Bueno, pues nos encontramos lo que es aquí en Miahuatlán. Como todos sabemos, se llega lo que es su fiesta patronal, lo que es para el 19 de este mes de marzo. Ellos festejan lo que es a San José y nos encontramos aquí con Jairo Llanos Méndez, quien es mayordomo primero este año. Muy buenas noches, ¿nos puedes platicar cómo fue que eres mayordomo este año? Te escogieron, tú pediste ser mayordomo. Platícanos un poco. Pues yo, la verdad, sí, yo la pedí y pues gracias a Dios me dieron la oportunidad de ser mayordomo primero. Y pues ahorita tengo la responsabilidad de la gente de darles de cenar, un taquito sencillo, pero pues vamos a cumplir a como se debe. Y pues sí, estamos aquí muy agradecidos con Dios y con la gente que nos apoya. ¿Tuviste que esperar varios años para ser el mayordomo o lo pediste el año pasado? No, sí, varios años, unos tres años, sí, a mi edad. Creo que soy el más joven que me ha tocado de ser mayordomo. ¿Y cómo te sientes en estos momentos? Con mucha alegría y gracias a todos por apoyarme y vamos a cumplir como Dios nos dé fuerza y gracias a todos. Bueno, también vemos aquí otras dos personas que también son participantes en esta peregrinación. ¿Me pueden dar su nombre, por favor? Mi nombre es Félix Suárez González. Javier Suárez González. Platíquenme acerca de lo que es esta peregrinación. ¿Cuántos años aproximadamente llevan haciéndola? Bueno, pues mire, en realidad los años que la peregrinación lleva sería algo equivoca, ¿no? Lo único que sabemos que sí ya es de tiempo atrás, ya es bastante. Nosotros, aunque ya somos, vamos a decirlo así, de edad ya, promedio, vamos a decirlo en la peregrinación, pero aún así no tenemos noción de cuántos años lleva esta peregrinación. Simplemente la devoción de San José nos trae año con año aquí a, bueno, a ir a su, a traer la palma para poder enramar su altar. En cuanto a los años, vuelvo a repetir, le quedo mal, no, es una tradición muy, bastante atrás, sí. Sí, ya llevan muchísimos años, ya viene esto de abuelos, bisabuelos. Sí, ya nosotros, este, mi papá, este, nos cuenta ya de la tradición y yo creo que de alguna manera es el que nos incursionó en, en la, en la devoción, ¿no? Pero igual también le tocó de año ser, este, primero, igual así como el amigo Jairo, y este, y no, pues sí, vuelvo a repetir, o sea, es muy, muy atrás los años, sí. ¿Me puede comentar a qué lugar donde van a tener lo que es la palma y por qué lugares pasan si hacen algún, este, por ejemplo, como hoy que viajan, si se quedan en algún lugar a dormir? Mira, muchos, este, viajan a caballo, nosotros casi, este, nos vamos caminando, pasamos lo que es, este, aquí en, en medio de Naurinco, luego bajamos al Espinal, San Juan, Chiltoya, hasta llegar a, este, al castillo. Sí, del castillo, ahí hay un, un lugar que se nombra Dos Ríos, este, ahí se escoge el próximo mayordomo, por decir, ¿no? Ahí se escoge el próximo mayordomo por la mayoría de la gente. ¿Ya lo escogen? Sí, ahí lo escogen. De ahí para allá, pues ya el, el primero y el segundo, pues a lo mejor tienen libertad de, de irse más adelante y el, y el tercero es el que va a cuidar que, que vengan todos, que, que todos lleguen con bien. Que no falten ninguna de las personas que van, el lugar a donde van, ¿cómo se llama? ¿Dónde van a traer las palmas? Se llama la cantera. Sí, ahí la cantera es donde está el cerro que, que, pues, da la, da la palma. Ahí no las, no las entregan. Antes, este, hace años, este, nosotros mismos íbamos a cortar, este, la palma. Pero, se llegó el caso que a veces, este, no sabíamos cómo hacerlo, y echábamos a perder, este, la, la, el, sí, la palma, o sea, ya la mata, ya no daban. Entonces, este, los, los, este, por decir, unos encargados de allá. Los originales. Los originales ya, ya este, se, 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 eh, ¿cómo decirse? Ellos se encargaron. Se encargaron de juntarla y dárnoslo ya así, empropiamente. Eh, aproximadamente, ¿cuánto tiempo hacen de aquí hasta allá, al llegar allá? Mira, pues, mañana llegaríamos como a las cuatro de la tarde, ¿no? Entre dos y cuatro. Entre doce a cuatro de la tarde todos van llegando. ¿Van llegando al lugar que, para ir a traer la palma? Sí, este, los que empezamos aquí caminando, caminando y a caballo, que son los últimos que se van, este, todos vamos coincidiendo en la llegada, ¿no? Algunos porque llevan el paso un poco más rápido, otros porque lo llevamos más lento, pero entre doce y cuatro de la tarde del día de mañana estamos llegando ya a Chavarrillo. Sí, Chavarrillo, lo que es la candela. Lo que es ya el lugar donde van a tener lo que es la palma. ¿Aproximadamente cuántas personas van? Mira, eso varía de acuerdo a la situación, yo creo que, en que nos encontramos, ¿no? Este, va entre ciento cincuenta y doscientos cincuenta personas. Un aproximado, más o menos, no siempre va la misma gente, ¿no? Va variando. Este, ¿tienen algún nombre en especial la palma que van a traer o así es su nombre, la palma que van a traer? Lo que es conocido así normal como palma, palma, sí, la que utilizamos para el ramar. Que yo tenga noción no tiene otro nombre, ¿verdad? No, todos tenemos conocimiento de la tradición como ir a la palma. ¿Con esa misma palma hacen lo que es el arco floral? Sí, de que se le rama el padrón de San José de Miahuatlán. Es la palma que se ocupa para adornarle. Ahorita, ¿ustedes cuándo llegan aquí a Miahuatlán? Nosotros, si Dios quiere, con la ayuda de San José regresamos aquí el día domingo. El día domingo de la mañana estamos subiendo como a las nueve de la mañana. A Nablínco. A Nablínco. Sí, ya de ahí, pues, nuestros, todos nuestros, ¿cómo se puede decir? El municipio, todos. Toda la gente que nos apoya, tanto como la salida y la llegada, ahí nos esperan en Nablínco. Ahí los esperan, los van ahí, ya se vienen ellos con ustedes. ¿Se viene caminando la gente? Sí, caminando y los que van a caballo a caballo. Sí. Llevan al patrón ahí a encontrarnos. Ah, llevan al patrón también. Llevan al patrón a encontrarnos y ahí nos venimos caminando. Entonces, de ahí, ponle que nos salimos en Nablínco como a las diez y a las doce del día, pues, ya vamos llegando aquí a la iglesia. Este, ¿qué día empiezan a hacer lo que es el arco? Ahorita va a ser, ahorita, luego, llegando lunes, martes y para pararlo, si Dios quiere, miércoles. El miércoles ya es el día que lo paran, ya es en la noche. Este, depende el horario, a qué horas termina uno en ramados, es la hora que se para. Así, bueno, sí. Y ya, posteriormente, al otro día, ya lo que es su misa, me imagino. Sí, sí, la misa y el castillo. El castillo también. Bueno, pues, muchísimas gracias por esta información y, pues, para que la gente también de Nablínco, a Carlan, que también nos vea, pues, venga a visitarlos, lo que es ahorita, lo que es en su fiesta patronal. Y, pues, esperemos que venga mucha gente a visitarlos. ¿Algo más que gusten agregar? Pues, de acá, simplemente dar las gracias a ustedes que nos apoyan con la, este, darle, pues, no, promoción, como se le puede decir, dar conocimiento a los lugares, este, cercanos al municipio, porque también nos acompañan. Este, gente que viene de la cumbre, de Jacales, de Miradores, San Marcos, Zacatlán. Poco a poco la tradición ha ido, este, pues, acaparrando lugares, este, cercanos y nos han ido acompañando igual. Entonces, este, pues, gracias a Dios se ha ido, pues, bueno, esto ha permitido que la tradición no se pierda, principalmente, y darle, este, pues, como se puede decirle, darle seguimiento a algo que nos han inculcado los padres, abuelos, bisabuelos, todos ellos. Bueno, pues, muchísimas gracias, y, pues, las cámaras de Cablecosta siempre van a estar para servirles, estamos a sus órdenes, y, pues, por aquí vamos a seguir viniendo para darle, ahora sí, seguimiento a lo que son sus fiestas. Muchas gracias. 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 Gracias.